Como parte de la reactivación económica y reanudación de las diferentes actividades de la fase 4 implementadas por el gobierno peruano, se aprobó la resolución ministerial número 195-2020-Minsetur, los lineamientos sanitarios ante el COVID-19 para destinos turísticos. Son ocho destinos en la libertad, como les dije, 14 corredores y 41 destinos turísticos que van a recibir el sello Safe Travel, que ayuda a que se reabran los destinos turísticos de esta región casi de inmediato, siempre considerando la pandemia. Nuestra región postuló a nivel nacional para obtener este sello con destinos turísticos Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Magdalena de Cao, Huanchaco, Puerto Morín, Cascas, Moche y Trujillo. Con un arduo trabajo se lograron obtener los ocho sellos. De esta manera la libertad se convirtió en la primera región con ocho destinos seguros. Este sello lo que exige es que toda la gente que visita los sitios turísticos cumplan con protocolos para poder entrar y estar sanos y poder recorrer los sitios con la mayor seguridad posible. Al haber trabajado tantas horas y tanto tiempo desde el año pasado, públicos y privados, para poder llegar a esto, este es el resultado. Son ocho destinos en la libertad, lo cual nos enorgullece. Estos sellos serán otorgados paulatinamente a diferentes sitios turísticos que cumplan con protocolos para poder tener la certeza de realizar una visita segura.